Hola a todos Yo soy Nat Y bienvenidos de nuevo Al canal Me alegra mucho Tenerte de vuelta O por primera vez Aquí conmigo Antes de empezar Con los triggers Del video Decirte si no lo sabías O si eres nuevo Que tengo un sorteo Que se hará el día 1 En directo En directo Para los suscriptores De 3 bases elite Para conmemorar Los 2000 suscriptores Tienes más información En la pestaña de comunidad Así como en mi instagram En el del canal Que lo tienes abajo en la descripción Tienes un post Con un video promocional Y toda la información Y toda la información Abajo También Deciros que Tenemos una novedad En el canal Y es que ya tenemos Habilitada La función De miembros Me hacía mucha ilusión Tener esto Para cuando fuera El directo Por si acaso Alguien Lo quiera tener Y es que Bueno He puesto los precios Más asequibles Tenéis un video Si pulsáis En Unirse Ahí podéis ver Todos los planes O las ofertas Las ventajas Que tiene cada plan Y aparte Hice un video En el que podéis Pues Ver en detalle Todas esas Ventajas Si pudiera Poner los emojis Gratis Gratis Lo haría Pero bueno No me da otra opción Youtube Si es que queréis Esas cositas Aparte Pues hay otras Ventajas Que pueden resultar No sé Buenas O No sé Cómo sería La palabra Para quien lo quiera ¿No? Id a verlas Y si os interesa Pues Así apoyáis Al canal Un poquito más En el video De hoy Os dejo Unas partiditas Que jugué El otro día Con Matthew M W Siempre juego Con él Y Alguien Me pidió En los comentarios Me hizo una sugerencia Mejor dicho De que hiciera Un video Repitiendo palabras Porque le gustaba Cuando repetí Una palabra Varias veces Así que aquí He seleccionado Varias palabras En español Y en inglés Aparte Creo que os haré Unos soniditos De fondo Espero que os relaje Mucho Suscribiros Si no lo estáis Comentad Podéis dejar Sugerencias Que ya veis Que las escucho Dadle like Para posicionar El video Y compartir Para que más gente Venga al canal Comencemos Me parecen Muy Tingly 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 Las palabras Que tienen La T Y la L En ellas Así que He elegido Mi nombre Como primera palabra Natalia 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 Etéreo 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 petricor atraccio galaxia aurora 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 de la araña 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 de la radio micrófono diamante controla control editar 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 teclado teclado teclados teclado brazo 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 monitor monitor discord discord miembros miembros bumblebee 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 Discompobulate Discompobulate Fluffy 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 lalapay lápiz bolígrafo 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 bueno espero que os haya gustado tengo más contenido de Free Fire para ir subiendo en estas semanas espero que os haya gustado mucho que os haya relajado y podáis descansar suscríbete comenta dale like comparte suscríbete comenta dale like comparte yo sin más me despido dulces sueños dulces sueños dulces sueños no 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 no